Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Amigos, hoy es miércoles del Recuerdo. Es una nueva serie que estoy trayendo a mi canal todas las semanas, todos los miércoles, en donde vamos a estar escuchando canciones y viendo videos que nos hacen recordar a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, porque recordar es vivir. En los miércoles del Recuerdo no voy a estar analizando ni la canción ni el video, porque el protagonista eres tú. Tú me vas a contar qué es lo que sientes después de escuchar la canción, después de ver el video. También me voy a limitar solamente a hacer comentarios de mis recuerdos, si es que los hubieran, para estar sumamente claros. Hoy les traigo a Paloma San Basilio y la canción Nadie Como Tú. Nos vamos directamente al video. Y le damos... Nadie Como Tú. Nadie Como Tú. Nadie Como Tú, Paloma San Basilio. Me acuerdo mucho el nombre de Paloma San Basilio, porque mi familia sí la escuchaba, pero no me acuerdo. Vamos a ver si esa canción me trae algún recuerdo. No me acuerdo ni el título, Nadie Como Tú, pero vamos a seguir. Como Tú, en mi vida no habrá nadie como tú, que me escriba algún poema y que dibuje en la arena un corazón con mi nombre. Nadie Como Tú. Yo traté de olvidarte, pero no lo conseguí. Si estoy sola pienso en ti, entre la gente pienso en ti, me doy cuenta que no sé vivir sin ti. Sí, qué bella es. Nadie Como Tú, en mi vida nadie como tú, en mis sueños nadie que me bese, que me agrade, o que me llame a cualquier hora, solo para saber cómo estoy. Nadie Como Tú, en mi vida nadie como tú, en mis sueños yo te necesito, me haces falta, como el aire, como el agua, mi gran amor. Tremenda artista. 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 Nadie como tú, en mi vida, nadie como tú, en mis sueños, nadie que me bese, que me hable o que me llame a cualquier hora, solo para saber cómo estoy, nadie como tú, en mi vida, nadie como tú, en mis sueños, nadie que me bese, que me hable o que me llame a cualquier hora, solo para saber cómo estoy, nadie como tú, en mi vida, nadie como tú, Me gusta esa canción, sí me acuerdo. Ok, nadie como tú, Paloma San Basilio. Vamos a pararlo ahí. Sí me acuerdo, Paloma San Basilio, me acuerdo también de esta canción, pero también tiene otras canciones. Tengo que buscar más canciones de esta artista, señoras y señores, porque sí, definitivamente me acuerdo haber escuchado a Paloma San Basilio en la casa, con la familia. A mis padres, como lo dije anteriormente, les gustaba esta artista. Así que sí me acuerdo definitivamente de Paloma San Basilio. Pero bueno, en los miércoles de recuerdo no voy a estar analizando ni la canción ni el video, porque el protagonista eres tú. Tú me vas a contar qué fue lo que sentiste después de escuchar la canción, después de ver el video. ¿Te trae algún recuerdo bonito con esa canción? Quizá la escuchabas con la familia, con tus amigos, o quizá hay un recuerdo en particular que automáticamente te acuerdas cuando escuchaste esa canción. No lo sé. Déjame tus comentarios para poder leerlos y nos vemos en la próxima. Chao.